Música Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en EBTV Ahí tienen los números de teléfono desde Venezuela El 0212-335-7876 a costo de una llamada local Desde Panamá 838-7674 y aquí en los Estados Unidos Si es tan amable podemos tratar de retomar la transmisión por Instagram Porque tengo comentarios de nuestra gente a través de las redes sociales Tenemos llamada en línea, vamos a recibirlas Vamos a escuchar la opinión de ustedes con relación a este paro nacional Propuesto por Andrés Velázquez Aló, buenos días Aló, buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? Ah, nos llamo desde Los Teques, Estado Miranda Los Teques, muchas gracias Dime una cosa, ¿por dónde nos estás viendo? ¿Por la aplicación, por YouTube, por la página? Mire amigo, yo lo estoy viendo ahorita Actualmente es por YouTube Ah, muy bien Pero amigo, déjeme decirle algo La página, la página web a veces se queda pegada Especialmente cuando hay los noticieros o opinión No sé qué es lo que pasa, pero para entender que hay como unos ataques a la página Es probable, es probable, mi querido amigo Lo que pasa es que también recordemos que el ancho de banda en Internet de Venezuela No es el deseado Y cuando comienza mucha gente, gracias a Dios, nos sigue para estar informados Y de pronto se colapsa la transmisión allá Vamos, nosotros incluso hemos tratado de bajar la calidad de la imagen Para que pueda pasar con mayor fluidez Y no requerir de tanto ancho de banda Pero le escucho su opinión con relación al tema de la propuesta, Andrés Velázquez Mire, si estoy de acuerdo con la convocatoria de un paro o de una huelga Es más, prefiero que lo llamen huelga nacional Por un día, dos días, a ver cómo va funcionando Y después te esperá dos días, tres días y volverá a convocar otra huelga Bien, gracias por estar con nosotros Un gran saludo a los amigos que nos ven allá en los teques Estado Miranda Los números en pantalla, el 0212-335-7876 Desde Panamá, 507-838-7674 Desde cualquier parte de Estados Unidos Usted puede llamar al 305-507-4756 Los números de Panamá y Venezuela a costo de una llamada local A costo de una llamada local No es que le va a venir la factura llamada para Miami No, a costo local Tenemos una nueva llamada Aló, buenos días Buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? De Panamá Desde Panamá ¿Cómo es tu nombre? Geisel Sordo Hola Geisel, ¿cómo estás? Cuéntenos, ¿qué opinas de esta propuesta de Andrés Velázquez y el paro? Bueno, yo considero que es absurdo Porque nunca la gente está apoyando Porque cuando estamos en dos de una Cuando solo frente, entienda Que de verdad nos han hecho salir de paz Que nos han hecho escapar de nuestros hogares De nuestra familia O sea Que tenemos que ser unidos como Se formó el Caracazo Que este Inhecho llegó al poder Entonces en ese momento nosotros tenemos que hacer lo mismo Salir a la calle Porque en ese momento reclamaban por leche Por azúcar Por aceite Hoy en día no hay nada Hoy en día los niños se nos mueren en las casas Se están muriendo de hambre La inseguridad nos mata Yo salí de mi país porque nos matan por robarnos La entiendo perfectamente Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros A través de la cuenta Instagram Arroba FBTV Miami Dice Leo Albert Marcha final Todos a Miraflores Por otro lado Dice Tenemos que dar un paso al frente Eso lo dice Flor Maruz A través de Arroba FBTV Miami En la cuenta Instagram Ya voy a revisar la cuenta Twitter De FBTV Miami Tenemos otra llamada Ya la vamos a colocar en línea Les recordamos que las llamadas en Venezuela Y en Panamá Es a costo de una llamada local Si usted nos llama desde un celular en Venezuela No cree usted que le va a salir una llamada a Estados Unidos Es como que usted llamara para que sea el vecino Entonces ahí le sale La marcha debe ser hasta Miraflores Tenemos un solo líder María Corina Dice Arroba Aiminger En las redes sociales Ahí Ustedes se pueden comunicar con nosotros Arroba EBTV Miami Tenemos nueva llamada Aló Buenos días Buenos días Si De donde nos llama mi querido amigo Desde Miami Desde Miami De que parte nos esta viendo usted señor De Jayalía Ah caramba Jayalía La ciudad que progresa Adelante Le escuchamos No mire Yo pienso que los soldados Y los policías De bajo rango De teniente para abajo Están sufriendo mucho De la La carestía en general Lo que muchos están confundidos Ahí está la clave Con Con la idea Maduro De De ¿Cómo se llama? De La guerra económica El acoso al imperialismo Y demás Yo creo que hay que hacer hincapié En la cuestión del canal humanitario Así es El canal ¿Por qué el canal humanitario? Porque Ellos van a decir Bueno Es la guerra económica Pero ¿Por qué tú no aceptas La ayuda económica? El canal humanitario El canal humanitario Bien Gracias Gracias por su participación Amigo Además Obviamente Un hermano De nacionalidad cubana Parte de ese hermoso Exilio cubano Que tanto se preocupa Por Venezuela Gracias por su llamada Desde Jayalía Si Omar Achirino Dice ¿Y qué me dicen De los animales? No hay con qué darles Comida Lo dice a través De Arroba EBTV Miami Esto es Lo que ustedes Nos están diciendo Tanto a través De las redes sociales Como Mediante Las llamadas Telefónicas Les recuerdo Que las llamadas Desde Venezuela Y desde Panamá Son a costo De una llamada local Igual usted si está En Estados Unidos Pues marca el 305 507 4756 Desde Panamá 838 7674 El código es el 507 Y si está en Venezuela Usted marca el código De Caracas Y no se encuentra en Caracas Si ya está en Caracas No tiene que marcarlo Si llama desde su celular El costo es el mínimo El de una llamada local 0212 335 7876 Dice La Casona Fiestas Ayuda rápido No tenemos tiempo Se muere mucha gente Lo dicen a través De Arroba EBTV Miami ¿Tenemos más llamadas? A ver Ahí estamos Ahí estamos conectando Ya lo saben 305 507 4756 Si está aquí En Estados Unidos Desde Panamá A costo De una llamada local 838 7674 Y desde Venezuela También en una llamada local Que es lo que usted va a pagar 335 7876 Estamos por conectar Una nueva llamada Aló Buenos días Buenos días Si de donde nos llama Desde Punto Fijo Venezuela Desde Punto Fijo Estado Falcón Muy buenos días Por donde nos estas viendo Por donde nos estas viendo Aplicación Youtube Youtube Por Youtube Gracias por estar con nosotros Adelante y le escuchamos Bueno La propuesta de la verdad Que Se ajusta a la realidad Venezolana Es necesaria Eh Intervenir Adelante y le escuchamos Ajá Le escucho Por favor Bájale el volumen A la computadora O al dispositivo Por donde esta escuchando El Youtube Porque se va a escuchar Con retraso Y se va a enredar Hablando Muy bien Adelante Lo escuchamos Bien Muchísimas gracias Desde Punto Fijo Estado Falcón Al occidente Al occidente De Venezuela Es VTV Con cobertura En todo el país A través de nuestras Plataformas digitales Fuera de los Estados Unidos Y también a través De la televisión Aquí en el 305-507-4756 Tenemos Eh Para conectar Una nueva llamada Reviso lo que ustedes Nos están diciendo A través De las redes sociales Comente Comente La nueva reconversión Nos dice Rafael Bastardo Tenemos nueva llamada Aló buenos días Buenos días ¿De dónde nos llamas? De Panamá Desde Panamá Adelante Te escuchamos Bueno He escuchado la propuesta De Andrés Velázquez Y hemos tenido alguna Alguna opinión Que quería transmitirle Adelante Estoy totalmente de acuerdo Con que hay que empezar El movimiento político En Venezuela Urgente La situación es gravísima La carestía La situación De las medicinas De los alimentos Pero hay que tener En cuenta algo El pueblo venezolano Está ya agotado Está decepcionado Está desmoralizado Y yo quisiera decirle Al amigo Andrés Velázquez Que tengan en cuenta Que como dicen A veces por ahí Que el pueblo Solo no No tumba gobierno Es necesario Es necesario El apoyo De las fuerzas militares Conscientes Que se apeguen A la democracia Que se apeguen A la constitucionalidad Que se apeguen A las instituciones Y al Estado de Derecho Que es también Responsabilidad De las fuerzas armadas Como un factor Determinante En la sociedad El reestablecimiento Del Estado de Derecho En nuestro país Solo establece La constitución El artículo 350 Que precisamente Ellos tienen que Apegarse a eso Gracias por participar Desde Panamá Amigos recuerden 335-7876 Marca el 0212 Si llama desde celular O desde fuera de Caracas A costo local A costo de una llamada local Desde Panamá 838-7674 Y si está en Estados Unidos 305-507-4756 Nos dicen Maco 8 Desde Venezuela Por arroba EBTB Miami Desde Venezuela Saludos Que por favor Llegue rápido La intervención De la cual Hablan tanto El canal humanitario Es urgente Ahora viene otro Cambio de moneda Y esto es una locura Repito Esto lo dice Maco 8 Por arroba EBTB Miami Nueva llamada Aló buenos días Aló buenos días De donde nos llama De Caracas Desde Caracas Por donde nos está viendo Por Periscope Por Periscope A través de nuestra cuenta Twitter Arroba EBTB Miami La escucho adelante Me encanta Me encanta tu programa Carlos De verdad Muchas gracias Como tiene que ser Yo estoy muy de acuerdo Con la persona Que acaba de llamar De Panamá Y lo único Que quiero Es que Como la pregunta Tuya fue Si estábamos de acuerdo Con el paro Bueno si Con el paro Pero de los marines Aquí en frente Miraflores Ese es lo que hay que Ese es el paro Que pedimos A grito A los venezolanos Gracias por sintonizarnos Gracias por estar Con nuestro programa Ya lo saben A través de nuestra cuenta Periscope Antes de irme a la pausa Voy a leer Este comentario De Emily Selby Marrios Arroba EBTB Miami Cuesta Instagram Pone Cuando los países Se van a decidir De una vez por todas Ayudar a Venezuela No hay un organismo Que de verdad Ayude a los países Cuando están en este tipo De desgracia Por Dios Todo lo que hacen Es y ahí se corta Saludos desde Perú Dice Carlos Enrique Para mi tocayo Carlos Gracias tocayo Por aquí Nos están enterrando vivos Que tristeza Y nuestros niños Y ancianos Ya no aguantan más Dice Nancy Espinosa Amigos Vamos a la pausa Enseguida mucho más Aquí en La mañana más informativa Y participativa De la televisión La mañana de EBTB La mañana de EBTB La mañana de EBTB La mañana de EBTB ¡Gracias!